Hola y bienvenidos a todos a Consaluz TV. Hoy tenemos en nuestro plató a Inmaculada Gil. Ella es la directora general de Daichi Sankyo España. Bienvenida Inmaculada. Muchas gracias Marta por recibirnos en Consaluz. Muchísimas gracias por estar con nosotros y para empezar la entrevista quería hablar precisamente de la situación. ¿En qué momento se encuentra ahora mismo Daichi Sankyo como compañía y cuáles son las expectativas en el área cardiovascular? Daichi Sankyo está en un momento dulce. Las compañías farmacéuticas y una compañía farmacéutica como Daichi, nuestro núcleo es la ciencia y la tecnología. Invertimos más de la media del sector, un 24%, para desarrollar medicamentos innovadores. Y la carrera por la investigación no es sencilla. De cada 10.000 moléculas, una entra en fases de desarrollo. Tardamos de 10 a 15 años en cumplir esas fases de desarrollo, con inversiones detrás de mil millones de euros de media. Entonces, todo este resultado de la investigación, que es nuestro núcleo, el núcleo y la razón de ser, es nuestro propósito, enriquecer la calidad de vida a través de una misión, que es desarrollar medicamentos innovadores. Y en este momento, el resultado de todo ese esfuerzo, toda esa dedicación y toda esa inversión, hemos tenido la suerte, por nuestra constancia y perseverancia, de estar en un momento dulce. En un momento dulce de expansión, de crecimiento, no solamente en el número de pacientes que se benefician de nuestros medicamentos, sino también en cómo estamos creciendo en todos los sentidos, cómo estamos creando empleo. Hemos creado 30 empleos en el último año, seguimos creciendo y es un momento importante en las dos áreas de la compañía en las que estamos focalizados, que por desgracia son la primera y la segunda causa de muerte en los países desarrollados. Las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Y ante la pregunta de las enfermedades cardiovasculares, es un momento muy importante porque estamos en pleno lanzamiento de un nuevo tratamiento oral y eso abre un nuevo futuro y muy importante para los pacientes y para Daiichi Sankyo. En el área cardiovascular, nuestro lema es cuidamos cada latido. Cada latido de las personas para prevenir enfermedades cardiovasculares y para aquellos pacientes que ya tenemos que actuar para reducir su riesgo cardiovascular, también cuidamos cada latido. Precisamente hace unos días conseguisteis un logro muy importante, lo anunciasteis, la aprobación por parte de la Comisión Europea de la aprobación de esa primera terapia oral de su clase para reducir el colesterol como tratamiento para reducir el riesgo cardiovascular. ¿Qué supone Inmaculada un hito como este para la compañía? Es un gran hito para la compañía y para los pacientes que lo necesitan. Es un tratamiento oral innovador, el primero en su clase, que además el hito que no se conseguía hace más de 20 años es que ha demostrado la reducción del riesgo cardiovascular a través de la reducción del LDL colesterol. El LDL colesterol es uno de los principales factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares y además es un factor de riesgo modificable. Reduciendo el LDL colesterol se reduce el riesgo cardiovascular y al ser modificable los pacientes que con enfermedad vascular aterosclerótica o alto riesgo, tomando una pastilla al día, pueden reducir su riesgo cardiovascular y eso que implica el reducir infartos, ictus, pues todo lo que conllevan las enfermedades cardiovasculares. Es un gran hito. Sí, sí, debe ir de manera conjunta. Precisamente quería preguntarte también, ¿qué supone esta innovación, aunque ya lo has perfilado ahora mismo? ¿Qué supone para el profesional, por un lado, a la hora de abordar este tipo de patologías y por otro lado, para el paciente? Para el profesional sanitario ha supuesto una gran ayuda para poder controlar las enfermedades cardiovasculares de sus pacientes. Para los profesionales sanitarios, el 70% de sus pacientes no tienen su LDL colesterol controlado y el LDL colesterol es el corresponsable del 60% de las muertes cardiovasculares, por enfermedades cardiovasculares. Y aquellos pacientes con enfermedad vascular aterosclerótica que necesitan reducir su LDL colesterol, era necesario una nueva herramienta, una herramienta oral sencilla y ya la tienen. Y esos pacientes que necesitaban continuar reduciendo su riesgo cardiovascular y controlarlo, pues también para ellos va a suponer un gran avance y que va a impactar en su cantidad y calidad de vida. ¿Y qué supone o qué lugar tiene para Daechi Sankyo la salud cardiovascular? Más después de esto que estamos hablando. La salud cardiovascular ocupa un lugar importantísimo. ¿Por qué? Pues porque en este momento Daechi Sankyo es líder en el área cardiovascular y es líder, en primer lugar, por todos los tratamientos que hemos desarrollado y que hoy de ellos se benefician más de 2 millones de pacientes en España. Uno de cada 5 habitantes de población adulta reciben un tratamiento desarrollado por Daechi Sankyo. Como puedes entender, como consecuencia es un pilar financiero fundamental para construir nuestro futuro. En España mueren 140.000 pacientes al año por enfermedades cardiovasculares. Y como decía, el 60% de dichas muertes es corresponsabilidad del LDL colesterol. España es un país de los pocos países que tiene una estrategia cardiovascular desarrollada por las autoridades sanitarias, las sociedades científicas, asociaciones de pacientes con el fin de abordar esta primera causa de muerte. Es muy importante para Daechi Sankyo, pero también es muy importante para los responsables de nuestro Sistema Nacional de Salud. ¿Y en este campo inmaculada en qué estáis trabajando ahora mismo? En este campo, la reducción del riesgo cardiovascular a través de la reducción del LDL colesterol es un campo fundamental en el que estamos trabajando. También la línea de investigación va por esa vía en las áreas cardiovasculares en el corto o medio plazo. Y también es fundamental el aportar innovación. Innovación en la investigación, en la formación, en la concienciación. Tenemos muchas herramientas tecnológicas, además de la inteligencia artificial generativa, vamos a tener un espacio europeo único de datos, donde vamos a poder avanzar muy rápidamente. Pero tenemos que abordar, como te comentaba, más allá de los tratamientos, tenemos que aportar valor en concienciación, formación, divulgación a través de la tecnología y a través de áreas como ahora mismo estamos en pleno lanzamiento y desarrollo de una academia, de una universidad en el metaverso, que sin duda es atractiva para profesionales sanitarios y en el futuro también para los pacientes. Y esa es nuestra responsabilidad. Sí, imagino que la tecnología ocupa un lugar importantísimo. Fundamental. Y para cerrar, quería hablar un poco, hemos hablado mucho del área de salud cardiovascular, pero quería hablar de manera general, a nivel de la compañía, ¿cuáles son esos retos y esos desafíos a medio y a largo plazo? El gran desafío de Daichi Sankyo a medio y largo plazo es cumplir con su visión. Y la visión de Daichi Sankyo es ser una compañía farmacéutica global innovadora que contribuye al desarrollo sostenible de la sociedad. Nuestra compañía tiene origen japonés, es una compañía global pero con unas raíces en Japón y la estrategia y la robustez de su principio de sostenibilidad es enorme. Y en ese compromiso para el desarrollo sostenible de la sociedad estamos absolutamente concienciados en lo que la sociedad demanda a una compañía farmacéutica como Daichi Sankyo. Y el gran reto y la gran demanda es que continuemos desarrollando medicamentos innovadores y que además de desarrollarlos, una vez que estén ya disponibles para los pacientes que lo necesitan, que el suministro sea estable, que los problemas geopolíticos, las pandemias o cualquier condicionante no vea afectado el que puedan tomar sus tratamientos. Además que la información y la formación médica y formación a nuestros pacientes que sea de altísima calidad cumpliendo con altísimos estándares. Que además trabajemos para el acceso a la salud, el acceso a la salud y el acceso a nuestros tratamientos que exista una equidad. Y luego además de estos pilares que amparan nuestros tratamientos, el cómo hacemos, cómo llevamos a cabo nuestras operaciones en línea con lo que demanda la sociedad en base a la sostenibilidad. En primer lugar, una concienciación sobre el medio ambiente. Tenemos estándares rigurosos, métricas rigurosas que vamos cumpliendo año a año y que nos llevan a estar en índices de sostenibilidad muy exigentes como el Dow Jones Mundial y lo cumplimos y nos esforzamos año a año en seguir mejorando. Como decía, medio ambiente, el cumplir con las normativas vigentes, el tener órganos de decisión y tengamos la transparencia suficiente y publicable en todos los ámbitos y por último el trabajar en entornos inclusivos, entornos de desarrollo para nuestros equipos y para la sociedad. En cuanto a nuestros equipos, hemos hecho avances importantísimos. En España, más de la mitad de nuestros empleados somos mujeres. En los puestos de dirección superamos el 60% y trabajamos para seguir mejorando y formando a nuestros empleados en un entorno en el que sean felices y puedan continuar desarrollándose. Este es nuestro reto y de la mano con los responsables del Sistema Nacional de Salud con diálogo y con entendimiento el seguir construyendo un futuro de salud mejor para todos. Desde luego, la hoja de ruta está marcada, así que inmaculada. Nos quedamos con esta serie de objetivos y agradecerte muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. Gracias a ti, Marta, y a Consalud. Gracias. 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 Gracias por ver el video.